Jason pregunta, si no alcanzo a cumplir con las semanas necesarias, ¿puedo retirar mi ahorro pensional? Hola Jason, gracias por tu pregunta. Ven, te digo la respuesta. Actualmente, en el régimen privado, si no logras cotizar las semanas requeridas, estas son 1.150, tienes derecho a la devolución de tu dinero. ¿En qué consiste? Se te regresarán tus aportes ajustados a la inflación con los rendimientos que se hayan generado a lo largo de los años. Esto es en promedio 7 veces superior a la devolución que se haría en el régimen público. Ahora, con la reforma, esto cambia. Ya no tienes que cotizar 1.150 semanas, sino 1.300. Si no lograste reunir las 1.300 semanas, pero cotizaste entre 300 y 1.000, tienes derecho a un subsidio económico. Sin embargo, este es inferior a lo que recibirías de haber seguido cotizando en el régimen privado. Además de esto, con la reforma, solo las personas que no logran reunir las 300 semanas tienen derecho a la devolución de su dinero. Pero esta devolución solo se hace con la inflación. Es decir, no se reconocerán los rendimientos que se hayan generado a lo largo de los años. En conclusión, no tendrías derecho a la devolución de tu dinero. Ingresa a www.miplataamifuturo.com y déjanos tus preguntas. También las puedes dejar en nuestras redes sociales. Te estamos leyendo.